Hola, hola familias, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos, soy Joan Andrés Guzmán, promotor de lectura de la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia, y estamos aquí en Fiesta de León y la Cultura en el Bibliocirco a disfrutar de nuestros talleres. En el día de hoy tenemos un espacio muy bello, muy especial, se llama De la Selva a la Calle, ¿qué personajes? Y como bien sabemos, el invitado este año a Fiesta de León y la Cultura es el autor Rudyard Kipling y su insigne obra, El Libro de la Selva. A ver, ¿en casa quiénes conocen El Libro de la Selva? Estoy seguro que muchos de ustedes quizá ya luego la hayan visto en la tele, en el cine, ¿verdad? Pues muy bien, hoy vamos a estar aludiendo mucho a la obra El Libro de la Selva y a disfrutar de manera muy, muy especial. Para iniciar este espacio, ustedes están viendo una serie de eventos aquí como muy provocativos, dulces para los niños, las niñas en casa que les fascina, ¿verdad? Y es porque vamos a aludir, hablar de un espacio muy especial en nuestros barrios, en nuestra comunidad y es de la tienda. La tienda es un espacio bastante representativo, ¿verdad? Entonces de manera que piensen ustedes cuando van a ese lugar, todas las personas que convergen allí, todas las cosas que apetecen que nos encontramos en ese lugar. Claro que sí, unas de ellas están aquí, que son nuestros dulces y por esa razón, entonces vamos a visualizar el siguiente audio, vamos a escuchar y a visualizar, pero yo les voy a hacer una invitación muy, muy especial y es que cerremos los ojos. Si los abren, ustedes van a ver unas imágenes, por supuesto, pero sería más interesante cerrar los ojos y concentrarnos en lo que van a escuchar, porque allí van a suceder cosas. Y después de que escuchemos el video, entonces, o ese contenido audiovisual, ¿verdad? Vamos a abrir los ojos y nos vamos a conectar con una bella experiencia de lectura que vamos a tener. Así que adelante con el video. Don Ramón, muy buenos días, ¿cómo está? En ese favor y me vende un banderito y un boli de doscientos. Claro que sí, jovencito, con mucho gusto, aquí tiene. Hola, don Ramón, ¿tiene buñuelitos? Ah, mi hijita, pero esos buñuelitos de un día ayer. Ay, no importa, en ese favor y me da dos. Don Ramón, ¿quién es mi ni siquiera? Ay, María, mi hijito, toda una bebida. Te envió el cariño a una bolita de chicle. Don Ramón, muy buenos días, ¿cómo amaneciste tú? Muy bien, mi hijito, ¿y usted cómo ha estado? Ah, muy bien, espectacular, no, Ramón, por aquí para pedir un favor. Es que me llamaron a trabajar, no, Ramón, pero no tengo pasaje. Usted me va a hacer el favor, me lo presta, que yo por la noche cuando venga yo lo pago. Ay, María, mi hijito, con todo gusto. Pero por la noche si viene y me lo paga, ¿o no? Ay, María, don Ramón, me entraña. Don Ramón, muy buenos días, ¿cómo amaneció? Ay, don Mariano, se ve todo muy bien, ¿y usted? Gracias a Dios. Ah, muy bien, don Ramón, muchas gracias. Don Ramón, que se hace el favor y le manda a mi mamá 10 huevos, 10 salchichones, un paquete de arepas, dos pastillas de chocolate, dos verdes, un maduro, una libra de arroz, una libra de azúcar, un tarrito de moresco, unas papitas de limón, un pañal desechado, una Coca-Cola pequeña y una libra de manteca chanchito, que por la noche cuando diga mi papá se lo paga todo. A ver, María, mi hijito, con mucho gusto. Con un peso y medio compré unos panchitos, después los vendí, compré el doble panchito, después los huevitos y un mecatico. Ahora tengo una tienda y vengo de todo. Tengo buñuelos, tengo tamales, vendo pañales, tengo confites, tengo pañales, vendo al que invite, le presto el pasaje, con un peso y medio empecé yo mi tienda, y es que mi tienda es la casa de todos. La tienda de Don Ramón era un bosque frondoso, que tenía el olor dulce de mi infancia. Allí, mis amigos y yo fuimos felices, ve a bols de cien y ve a galletica de cincuenta, para todos, en la fresca de la tarde. La tienda de Don Ramón aún tiene el dulce olor de la infancia, y sabe a recuerdos. Niños, niñas, familias, papás, mamás, para nosotros hay una tríada que es muy importante, y es biblioteca, o mejor dicho, familia, biblioteca y escuela. Cuando esta tríada está funcionando en perfecto orden, los niños, las niñas, los jóvenes, los adultos, toda la familia, los bebés incluso, las mamás en estado de gestación, tienen experiencias variosísimas, significativas, de manera tal que aquí les tenemos un cuento muy especial, que fue creado específicamente para este espacio, y se llama De la casa al colegio, y del colegio a la biblioteca. Y dice así, Juanito la ranita, muy feliz, de su casa sale, entonando un estribillo que muy bien se sabe. Los voy a invitar a que en casa cantemos y entonemos ese estribillo. Lo vamos a ensayar un momento, y ya después ustedes lo van a replicar. Dice así, ¡Garras, uñas, colmillos, adelante! ¡Es la hora del salto y de la presa! Otra vez, ¡Garras, uñas, colmillos, adelante! ¡Es la hora del salto y de la presa! ¡Garras, uñas, colmillos, adelante! ¡Es la hora del salto y de la presa! Y este estribillo lo estaba entonando Juanito la ranita. Bien, entretenido iba Juanito con su canción, cuando una bella aparición a su lado pasa, y el frescor del barrio como sombra de árbol a Juanito abraza. La sonrisa de Susanita al saludarlo en la mañana ilumina el día como el sol a la montaña. Les voy a enseñar la imagen, es muy bella. Muy bien. Juanito la ranita acelera el paso hasta adelantarse. Es que Susanita es un hermoso paisaje que en su corazón no cesa de pintarse. Entra a la tienda de Don Ramón, que tiene muchas golosinas, donde arriban todos los niños y niñas a comprarlas como aves de rapiña. ¡Buenos días, Don Ramón! ¡Buenos días, Juanito! Por favor, ¿me vendes un bombón? ¡Claro que sí! ¡Con mucho gusto, Juanito! ¡Pero que sea de esos de panela! ¡Y coquito! Es que voy a dárselo a Susanita junto a un secreto mensajito. Juanito la ranita muestra una carta y sale corriendo como fiebra huyendo de una trampa. Toma un atajo y llega primero al colegio sin que nadie lo viera. Ingresa al salón de clase y se acerca al puesto de Susanita y en el cajón de su pupitre lo deposita. Miremos aquí la imagen. Muy bien, niños, niñas, familias. Cuando ustedes llegan a la tienda, ¿qué es lo primero que ven? ¿Cuáles son esos antojitos que los seducen inmediatamente? ¿Acaso no será este delicioso bombón de coco y panela como el de Juanito la ranita? ¿O acaso no serán las bolitas de chicles, los sparkies o el famosísimo chocobray? ¿Cuál de estos prefieren ustedes? ¿Ah? ¿Cuál de estos han obsequiado? Muy bien, vamos a continuar. El bombón de panela y coco con la carta donde le revela un secreto importante y loco. La hermosa niña flor de primavera llega al salón y al abrir su cajón dibuja una sonrisa. Guarda el bombón en un bolsillo. Toma la carta y la acerca a la nariz. Huele a gomita de fresa y a confite chocobray. Juanito la ranita, desde su puesto, la mira sonriente y feliz como un rey. Susanita abre la carta y la empieza a leer. Muy bien, ¿quiénes de ustedes ya han escrito una carta para una persona muy especial o a quienes les han regalado una carta? En estos días donde hemos estado en casa, creo que eso sería importante, ¿verdad? Entonces, qué rico regalarle una carta así de puño y letra de ustedes a una persona que amen, que quieran, que extrañen, que no sea solo a través de los medios digitales. Y bueno, cuando todo esto acabe y podamos volver a la normalidad, definitivamente, entonces se la entregamos. Pero, mientras tanto, pues toca irnos escribiendo por ahí, por el WhatsApp y por los correos electrónicos o por el Facebook, ¿cierto? Muy bien, aquí tenemos la carta de Juanito la ranita a Susanita. Ustedes que se imaginan que qué va a decir esta carta, ¿ah? A ver, qué dicen allá en casa. Pueden ir comentando ahí, escribiendo, a ver de qué se trata. Igual, también pueden ir dejando cuáles son sus dulces preferidos, sus golosinas favoritas. Los papás, las mamás, cuando ustedes eran niños, ¿qué vendían en la tienda? ¿Verdad? Es diferente a lo que venden hoy en día, por ejemplo. Hoy en día encontramos otras cosas distintas. Así que vayan escribiendo, nos van comentando y muchísimas gracias por la participación. Querida Susanita, eres la más hermosa flor de esta floresta. Has aprendido, perdón, has aparecido de la nada y los aullidos de mi corazón suenan como el de una manada. Cuánto quisiera jugar contigo, ir al parque, comer juntos helado de leche y maní y divertirnos. Trepar a árboles como leopardos de la noche y jugar y jugar hasta el derroche. A ver, ¿quiénes de ustedes les encanta subirse a los árboles? Abrazar un árbol. Recuerden que la selva está lleno de estos espacios bellísimos, de estos seres magníficos. Así que en este espacio, por ejemplo, que ustedes ven a mi alrededor, hay muchísima, muchísima naturaleza. Y me hace pensar mucho en esta historia de Juanito, la ranita y Susanita. Hacerle bromas a don Aarón, que ruge como un tigre gruñón, pero en el fondo es tan dulce que nos dejará columpiarnos desde su balcón. A ver, en el barrio, esos vecinos que son especiales, interesantes, pintorescos. ¿Quién es el bruñón? ¿Quién es el amable? ¿Quién es el bulloso? De todo eso también nosotros encontramos en la selva. Y si vamos a una tienda y nos quedamos observando, con toda seguridad, allí llegarán todos. Pero eso no sería lo más emocionante. Quisiera enseñarte algo que he descubierto si decides acompañarme. Sabrás mi secreto. Para hacerlo tendrás que ir conmigo a la biblioteca, que queda cerca de la meseta. A ver, niños, ¿quiénes de ustedes han visitado ya la biblioteca? Por esta época, desde luego, no podemos. Pero apenas termine la cuarentena, inmediatamente deberíamos ir a visitar este espacio que está ávido de ustedes. Porque en la biblioteca suceden cosas muy importantes. Y aquí en este cuento nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Te prometo que viviremos una inigualable aventura. Pues será una auténtica locura. Te presentaré un oso, una pantera, un niño salvaje y una manada de lobos llenos de coraje. A ver, en este cuento hemos escuchado muchísimas claves. Ha aparecido por allí un tigre. Ha aparecido manada, lobos, niños salvajes. Eso no les hace pensar en algo. Será lo que sucedió allí. Vamos a estar todos muy atentos a ver qué es lo que pasa finalmente con este cuento. Si aceptas esta invitación, por favor, empieza a comerte ahora mismo el bombón. ¿Ustedes qué creen? ¿Susanita sí se lo va a comer o no? A escribir todos los que dicen que sí. Y a escribir todos los que dicen que no. Veamos a ver qué sucede. Miren lo que dice la carta aquí en la firma. Va a tomar agüita antes de darle esta. Voy a ocultarlo. Perdón, es que se me seca un poco la garganta. Atentamente, Mowgli. Juanito la ranita. La ranita, ¿qué significará Mowgli? ¡Ah! Qué especial. Resulta que el verdadero autor de este cuento no era Juanito. Era Mowgli. Muy bien. Y vamos a ver qué sucede al final. Y a que no adivinas qué. A la salida del colegio, Susanita con Juanito. La ranita, perdón. Con Mowgli. A la biblioteca se fue. Muy bien. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. A ver, si les gustó o no les gustó este maravilloso cuento. Para que todos estemos bien atentos participando allí. Ya saben, vayan comentando. Y mientras tanto, vamos a conversar entonces en familia. ¿Qué dijeron los papás y las mamás por allí acerca de esas golosinas, de esos dulces que hicieron parte de la infancia de ellos? Fueron muy especiales. Probablemente muchos de los que están observando este video tal vez no los conocieran. Y yo por aquí tengo algunos de ellos. Muy bien. Las gomitas. Las gomitas son tan antiguas casi como la misma humanidad. Mentiras, niños. Pero mírenlas por aquí. Deliciosísimas. ¿Quién no se ha deleitado con este exquisito manjar? Ir a la tienda de Don Ramón. Don Ramón, por favor. ¿Me das una gomita de 50 pesos? Por favor, ¿qué es eso por un exquisito? ¿Es de esto? El maní. Hágame el favor. Hay algunas personas que son alérgicas a él. Pero los demás, uy, lo disfrutamos muchísimo. Y también es tan antiguo como casi la misma humanidad. A ver, por ejemplo, ¿qué animales les encanta el maní? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que el león come maní? Una pantera. Un tigre. Un oso. Un oso, por ejemplo, de que se alimenta. A ver, ¿qué dicen ustedes? Ah, de miel. Muy bien. De frutas. Y algunas raíces. Excelente. Ay, sí, también muy especial de algunos pececillos. Maravilloso. Pues muy bien. Yo por aquí les tengo, por ejemplo, un preparado deliciosísimo. Es absolutamente encantador. Es maravilloso. ¿Quiénes de los que están aquí conectados han escuchado hablar del famosísimo cofio? ¿Quiénes llegaron a comer cofio en casa? Es más, ¿quiénes hicieron cofio en casa para salir a venderle a los amiguitos, a las amiguitas? ¿Cierto? Para poder ir a comprar otras golosinas. Pues muy bien. Sería muy rico, muy interesante que escribieran la receta ahí, en el chat. Que estuvieran comentando. A ver, ¿qué sucede? Yo me sé una que es muy básica. A ver. Entonces, cogemos un puñadito de arroz, o tanto como deseemos, tanto como queramos. Se deposita en una pailita, en un sartén, en fin, en una ollita, lo que ustedes tengan en casa. Y van a estar muy pendientes. El fuego, el que ustedes consideren. Yo casi siempre lo he hecho a fuego alto, ¿verdad? Entonces, lo que hago es, muy juiciosamente, revolver con un cucharón el arroz, para que no se vaya a quemar, hasta que él se vaya tostando y se vaya dorando. Cuando ya esté doradito, doradito, entonces lo retiramos. Lo retiramos de allí. Si desean, esperan a que se enfríe un poco. A mí me gusta hacerlo cuando está caliente, por el olor que desprende. Recuerden que en la selva los olores son importantísimos. Son vitales. Todos los sentidos. La vista, el oído, el olfato, lo sensitivo. Incluso hasta la intuición es importantísima. Y a nosotros los olores nos enamoran. Uno de los olores que me parece que son riquísimos es del arroz tostado. En la época de cuando yo era niño, yo tenía que ir y montar la máquina de moler y empezar a darle manivela. Hasta que se estuviera, hasta que quede completamente triturado. ¿Verdad? Hoy en día, pues tenemos otros artefactos, otros electrodomésticos. El más básico de ellos es la licuadora. Lo pueden hacer allí. Después lo que hacen es que lo depositan en otro recipiente. Cogemos un poquito de azúcar. O si ya tienen azúcar en polvo, entonces simplemente lo mezclan y lo combinan. Aquí tenemos el azúcar. Yo la tuve que preparar en la licuadora. No tenía el azúcar en polvo, entonces la licué. Y también hice por aquí mi preparado de cofio. Aquí lo tenemos. Y eso es todo, niños, niñas, familia. Es muy básico, muy sencillo, muy simple. Ya lo único que hay que hacer es prepararlo. Echan ustedes a su gusto. Y echamos el azúcar. Al gusto también, ¿verdad? Y ya luego procedemos a mezclar. Yo por lo que veo voy a tener que añadirle un poquito más de azúcar. Vamos a hacerlo ahorita mismo. Y bueno, si ustedes desean, apenas terminemos este encuentro, pueden ir inmediatamente a la cocina, en familia, a prepararse este manjar. Oh Dios, es absolutamente delicioso, riquísimo. En fin, niños, niñas, familia, había algunas tiendas donde también vendían cofio y era absolutamente maravilloso. Vamos a hablar de otro dulce, de otra golosina muy especial. De la época de nuestra niñez, ¿verdad? Y es el mini cigüí. ¿Quiénes no comieron mini cigüí? A ver. Todavía lo venden en algunos lugares. Es muy escaso, muy difícil de conseguirlo. Considero que es más fácil prepararlo en casa. Ingredientes. Muy básico, muy sencillo. Azúcar. Esta azúcar sí debe de ser no pulverizada, sino la que es así como granulosa. La blanca, la que es refinada, mucho mejor. Y vamos a necesitar anilina vegetal. La pueden conseguir en algunos supermercados, en algunos sitios específicos. Y también hay gente que utiliza, por ejemplo, el polvo de la gelatina, para que quede con ese sabor como ácido. Entonces queda como un asunto agridulce. Un sabor muy rico y además bastante adictivo. Yo era adicto al mini cigüí. No me hacía falta. De manera que, es decir, no me hacía falta en mi bolso, siempre que iba para la escuela, para el colegio. De manera tal que para prepararlo es simplemente sobre un recipiente, depositamos el azúcar, depositamos la anilina y vegetal. Entonces mezclamos y, si deseamos, podemos añadir incluso otro componente que venden, que es el ácido tartárico, que también le da ese toquecito agridulce. Pero yo lo prefiero así solito. Y ya ustedes ahí tienen mini cigüí. Mucho cuidado. Las cosas con moderación. Puede ser perjudicial para la salud y volvernos adictos a eso, ¿verdad? Muy bien, niños, ¿qué tal? Vamos entonces a continuar con este espacio que han comentado por allí los papás, las mamás, los niños, las niñas. ¿Sí les ha gustado esta pequeña tienda que hay montada aquí para ustedes? Sí, muy bien. Y bueno, ¿qué personajes conocen ustedes del libro de la selva? Van a comentarlo allí también. Yo no me voy a resistir y yo creo que me voy a, los voy a antojar a ustedes. Me voy a comer un chocobreik. Muy bien. Con el chocobreik ocurre una cosa muy especial. Es delicioso. Es exquisito. Antiguamente traía unas bolitas, hoy ya no, unas bolitas de colores. Y nosotros lo que hacíamos era jugar adivinando los colores. Era un juego muy divertido. Yo compartí mucho este juego con los amiguitos míos. Bueno, a ver, ¿qué han dicho? A ver, ¿a quién conocen? Ahorita mencionamos a Mowgli. ¿Cómo se llama el tigre que es enemigo de Mowgli? A ver, ¿qué dicen ustedes? Muy bien, muy bien, Chirkan. ¿Y cómo se llama el oso? ¿Cómo se llama el oso? A ver, niños, niñas. ¿Será que se llama Juanito también? Balú. Muy bien, excelente. ¿Cómo se llamaba el lobo líder de la manada? ¿Será que se llamaba Tabaki? ¿O no saben quién es Tabaki? Ah, bueno. Tabaki es un chacal, ¿verdad? Tienen toda la razón. Pues bien, resulta que por aquí tenemos un libro muy bello que se llama El libro de la selva. Esta es una edición que está hecha para los más pequeños en casa, pero para compartir con toda la familia. Mírenlo por acá. Es de la editorial Dreams Art. Desde luego, es una suerte de adaptación, donde nos presentan la historia, por supuesto, más resumida. ¿Cuál es el personaje favorito de ustedes del libro de la selva? ¿Qué dicen ustedes? Vamos a dejarlo también ahí en comentarios, por favor. Estos monos traviesos tienen un papel muy específico, muy especial dentro de la historia. Vamos entonces a compartir esta bella lectura. Cuán grande fue la sorpresa que se llevó la familia de lobos aquella noche de la nada. Un bebé había aparecido frente a su feba. El pobre era un indefenso cachorro de hombre y mamá lobo decidió adoptarlo. Está por ahí detrás, niños, niñas. ¿Qué sucederá ahí? Hay una criatura muy, muy espeluznante por ahí. Los lobos lo llamaron Mowgli, que en el dialecto de la selva significa pequeña rana. Ah, ¿será por eso que tal vez en el cuento que leímos ahorita era Juanito la ranita? De ahí vendrá todo esto, que finalmente era Mowgli. Desde ese día, el niño creció junto a sus hermanos lobos y aprendió a huyar y a cazar y a respetar a su líder Aquila. A ver, vamos a aullar todos. ¿Cómo aullan ustedes? Le voy a comentar una infidencia. Cuando yo era muy niño, por el barrio había muchos perros. Y cuando ellos se agarraban a aullar al unísono, a mí me daba mucho susto. Porque contaban que eso era un asunto de mal agüero. Pero ya hoy que estoy grande, sé que en realidad es una forma de ellos comunicarse. Porque al igual que nosotros utilizamos el lenguaje del cuerpo, el lenguaje de la voz y muchas otras suertes de lenguajes, los animales se comunican a través de sus propias formas. Muy bien. El líder Aquila, ahí lo vemos, era el líder de la manada. Y fue precisamente Aquila quien reunió a todos para discutir el asunto de Mowgli. Él estaba creciendo y ellos debían decidir, si era buena idea, que siguiera viviendo en la selva. ¿Ustedes se creen, chicos? ¿Van a dejar viviendo, sí o no, a nuestro amigo Mowgli allí, en la selva? Es más, les pregunto, ¿ustedes les gustaría eso? Qué susto, que es más peligrosa la ciudad o la selva. ¿O será que ambos, ambos son igual de peligrosos? Muy bien, vamos a proseguir. Era un problema porque los lobos habían recibido una amenaza de Shere Khan, un feroz tigre que odiaba a los humanos y que había prometido atacarlos si dejaban que el niño se quedara. No obstante, dos amigos se ofrecieron a ayudarlo, Balú, el oso, y Bagheera, la pantera. Nosotros lo cuidaremos, prometieron ambos. Bagheera le enseñó a ser silencioso. Esto es muy importante. Mowgli, porque Shere Khan te está buscando, le dijo la pantera preocupada. Así que practicaron mucho y el ágil felino le enseñó a Mowgli a moverse rápida y sigilosamente entre los árboles y demás vegetación. Chicos, ¿quiénes conocen a Tarzán? Muchos, hay veces cuando uno habla del libro de la selva, que un niño que fue criado por una manada de los, hay veces mencionan a Tarzán por ahí, que es otro personaje que también creció en la selva, en unas condiciones así todas particulares. Pues bien, súbanse a un árbol y griten como si fueran una criatura de la selva para que vean esto como es deliberador. Es una cosa magnífica, es una cosa especial. Yo, por ejemplo, ya lo he hecho y me parece fascinante. Cuando vayan a una finca, cuando vayan a un bosque, cuando vayan a un lugar ecoturístico, que tengan la posibilidad de hacer eso, no dejen de hacerlo. Se van a acordar de mí. Muy bien. ¿Quién será este amigo que está por acá? Fue el que le salvó la vida a Mowgli también. Sin embargo, Mowgli tenía otras prioridades. Él prefería jugar con Balú, quien le enseñaba la ley de la selva. Un día, el niño decidió salir a explorar por su cuenta y se tocó con K, la temible pitón, la serpiente K. A ver, pasa una cosa muy especial. En la selva hay muchas leyes. Ya por aquí tendremos otros espacios, otros talleres, donde tendremos la oportunidad, la posibilidad de ir más a fondo en todo el tema de las leyes. Pero ni siquiera la selva de Mowgli escapa a éstas. Fue capturado. ¡Oh, Dios santo! ¿Qué dicen ustedes? ¿Será que le va a suceder algo malo a Mowgli? Por fortuna, Mowgli logró escapar de la serpiente, pero de inmediato se vio rodeado por los monos. Esos monos tan necios, los traviesos animales, los llevaron consigo aventándolo de rama en rama, hasta que llegaron con su rey, quien vivía en un recinto abandonado lleno de increíbles tesoros. ¡Muy bien! Y aquí miren al rey. Ese rey de los monos es gigante. El rey de los monos no tenía ningún interés en las piedras preciosas o en las monedas de oro. Él quería una sola cosa, convertirse en humano. A ver, aquí el libro nos está planteando una situación muy especial. Hay animales, en este caso, que quieren ser como los humanos. Y tenemos a un humano que está siendo como un animal. ¿Cuál es el límite, niños, entre lo humano, entre lo salvaje? ¿Será que acaso en el fondo de nosotros no tenemos algo, un poco o mucho de animalesco? Tal vez sí, tal vez no. ¿Qué piensan ustedes allá en casa? Comenten, por favor. Es una cosa bastante, bastante interesante ese tema. Muy bien. Mowgli no tenía idea de cómo ayudarlo, ya que él nunca había vivido con los de su especie. Fue entonces que Bagheera y Balú llegaron a su rescate. Y con la ayuda de Ká, lograron convencer al rey de liberar al niño. ¡Ja! ¡Dios! Miren quién aparece por acá. Muy bien. Sin embargo, un peligro más grande aguardaba a Mowgli. Shere Khan había regresado a buscarlo. Bagheera y Balú advirtieron al chico y le dijeron que el tigre le temía a Kéa. A ver, si ustedes ya conocen un poco de la historia, por ahí mencionaron algo que se llamaba la flor roja. ¿Cierto? ¿Qué será la flor roja? ¿Qué dicen ustedes? Es como un enigma que hay allí. Para los que ya conocen la historia, vayan comentando. Por supuesto. La flor roja era el fuego. Shere Khan le temía al fuego. Como Shere Khan le tenía pavor a las llamas, Mowgli fue hasta la aldea a orillas de la selva y robó una rama encendida. El chico enfrentó al tigre agitando la rama frente a él y el enorme felino se aterrorizó. Shere Khan huyó a lo más profundo de la selva y nunca más volvió. Fue así que Mowgli pudo volver con sus amigos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y colorín colorete, este cuento estuvo de rechupete. Y zapatito roto, mañana te cuento otro. ¿Qué tal niños? ¿Sí les gustó esta bella edición del libro de la selva? No olviden el nombre del autor, invitado especial este año en fiesta del libro y la cultura. Rudyard Kipling. ¿Cierto? Tiene una obra hermosísima, universal, de vital importancia. De manera que no se pierdan ninguno de los espacios que vamos a estar produciendo en fiesta del libro, en bibliocirco, con todas las instituciones, todas las bibliotecas, todo el mundo disfrutando. Y allí va a estar con Fenalco Antioquia, por supuesto, con muchísimas actividades para disfrutar en familia. Muy bien, como ya nos vamos acercando al final, quienes de ustedes de pronto en un espaciecito, de pronto se fue mamá, una prima, una hermanita a la cocina a preparar cofio. ¿Quién ya lo hizo? ¿Quién ya lo hizo? A ver, para que vayan comentando por ahí que es un exícite. Yo no hago la hora de poder comer más porque está francamente delicioso. Muy bien, niños, niñas, familias, vamos a cerrar nuevamente los ojos porque los vamos a dejar con otro contenido audiovisual muy interesante donde vamos a tener los sonidos de nuestro barrio, de nuestra comunidad. Y en paralelo y simultánea también vamos a tener sonidos de la selva, vamos a dejarnos arrastrar por ello, vamos a construir una propia historia nosotros, vamos a sumergirnos en esos sonidos y vamos a fraguar una historia allí. Y si se animan, pues entonces después de que hayan comido cofio, se ponen a escribirla, la plasman, una cosa bien bella, bien interesante, una aventura en familia. Y muy bien, la invitación también es a que cojan sus móviles, sus dispositivos digitales, que se acerquen a la calle y que capturen los sonidos que se producen en esta época. Recuerden que tenemos un fenómeno muy particular y es los venteros ambulantes que pasan ofreciéndonos todos sus productos, llevándolos hasta casa. Entonces, a ver qué sucede allí. Y a partir de eso también podemos crear historias, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar todos estos recursos y se pueden convertir en obras en potencia creativa, por ejemplo, a los que les gusta pintar, dibujar, cómo se podrá ilustrar un color, perdón, un sonido. ¿Qué color tendrá? ¿Qué forma será? Para los que nos encanta también el arte abstracto y todo esto. Chicos, las capacidades creativas que podemos nosotros adquirir alrededor de una obra tan bella como el libro de la selva va desde lo que nos encontramos en la tienda del barrio, los sonidos que tenemos en nuestra cuadra y todas las bellas imágenes que nos pueden evocar. Espero que les haya gustado este espacio, este taller. Infinitamente agradecidos. Sean felices, cuídense mucho, disfruten en familia y entonces hasta pronto. No se pierdan los próximos talleres que vamos a estar por aquí disfrutando por este mismo espacio. Muchísimas gracias. Recuerden que compartió con ustedes Joan Guzmán y hasta la próxima. Chao. 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 Chao.